el día de hoy vamos a preparar estas deliciosas quesadillas fritas de flores de calabaza son una delicia un manjar y bueno aquí tengo lista las flores ya las tengo limpias desinfectadas ahorita las vamos a escoger son bien fáciles así es que si ustedes no saben qué cocinar el día de hoy o mañana bueno preparen esto que es algo bien riquísimo aquí vamos a estar quitándole estos como cuernitos que tienen las flores le vamos a quitar este la patita o el tallo y después la vamos a romper de esta manera como saben ayer traje de la flea market estas flores de calabaza las conseguí y bueno dije ahorita me las voy a llevar y mañana voy a hacer unas deliciosas quesadillas riquísimas y bueno aquí vamos a estar picando una media cebolla en cuadritos también un diente de ajo también opcional si ustedes le quieren poner un chile lo pueden picar pero si le van a dar a los niños o no les gusta el picante o quieren hacer una salsa aparte yo ahorita voy a hacer una salsa aparte para acompañar estas deliciosas quesadillas en una cacerola vamos a agregar un poquito de aceite vamos a agregar nuestra cebolla el ajo y vamos a dejar esto freír bien ya una vez que la cebolla quede bien frita vamos a estar agregando lo que es nuestra nuestras flores nuestro pasote aquí lo piqué un poco para que no para no ponerlo así entero pero como ustedes quieran el paso te no puede faltar eso le da un sabor delicioso riquísimo a estas deliciosas flores de calabaza ya una vez que la cebolla esté bien frita ahora sí le vamos a agregar nuestras flores el paso te y vamos a sazonar con un poquito de sal al gusto y por unos dos minutitos esto es rápido ya una vez que nuestras flores nos queden de esta manera ya están listas las vamos a ir retirando para que no se apaguen y bueno ahora sí vamos a preparar la más seca o la masa aquí voy a estar ocupando más seca pero si ustedes pueden tener la masa así vamos a batir con un poco de agua hasta que nos quede manejable nuestra masa que no nos vaya a quedar así este pegajosa para que no se nos rompa nuestras quesadillas y bueno ahora sí ya tengo listo aquí todo vamos a comenzar a preparar las quesadillas son bien rápidas es lo más rápido que ustedes se pueden imaginar no crean que es difícil complicado es bien rápido aquí vamos a estar ocupando queso este oaxaca queso mozzarella pueden ocupar queso chihuahua el queso de su preferencia siempre y cuando se derrita que sea para quesadillas y bueno aquí le vamos a poner ya nuestro relleno no le pongan mucho para que no se le rompan vamos a presionar para sacar el aire y así de fácil son nuestras quesadillas este relleno lo pueden ocupar para este hacer este gorditas para hacer este guaraches allá en méxico este normalmente siempre las las señoras que venden ahí en los puestos hacen los guaraches hacen este las gorditas este las quesadillas como ustedes quieran es una delicia estas flores de calabaza ya saben que en méxico tenemos una variedad de comida esta es una delicia de nuestra gastronomía mexicana y bueno ya una vez que nuestras quesadillas queden bien doraditas por ambos lados les vamos a ir dando la vuelta con mucho cuidado y así vamos a ir preparando nuestras quesadillas hasta terminar la cantidad que nos salgan a mí me salieron bastantes quesadillas las voy a ir poniendo aquí en este papel absorbente para quitar un poco de aceite y no tengan así tanta que queden bien doraditas a mí me gusta que queden bien doraditas y bueno aquí para acompañar esas quesadillas vamos a estar este voy a este asar unos tomatillos unos 5 chiles serranos les vamos a ir dando la vuelta para que se hacen bien y bueno aquí estamos cocinando mientras que ya mi niña ya está comiendo ella le encanta mucho esas quesadillas de flores de calabaza son bien ricas una delicia delicia y un manjar aquí le vamos a poner unos dos dientes de ajo a nuestra salsa le vamos a poner un poco de sal un poquito de agua y vamos a licuar y así de fácil es esta salsa también ya saben que aquí puras recetas fáciles sin complicaciones ya tenemos lista nuestra salsa ya tenemos listas también nuestras quesadillas y así llegó el momento de disfrutarlas y bueno todas estas quesadillas son para mi esposo y para mí y bueno aquí les voy a mostrar cómo quedaron estas riquísimas quesadillas miren nada más quedaron bien crujientes suavecitas por dentro para qué les cuento mejor ustedes prepárenlas y con esta salsita ni se diga y bueno se las quise compartir por si ustedes las quieren preparar son una delicia de quesadillas nosotros le decimos quesadillas fritas de masa porque son rápidas son una delicia riquísimas y bueno si les ha gustado no olviden compartir nos vemos hasta la próxima muchísimas bendiciones hasta luego